50 días al Espíritu Santo, camino de milagros, soplando unción y bendiciones. Este año en particular pediremos una unción especial por medio de la presencia de Dios, el Ruach, el soplo de Dios, una fuerte invocación que llama a lo que verdaderamente es un milagro. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal. De igual forma, deja aquí abajo en los comentarios esa petición o testimonio para que lo compartamos en comunidad y hagamos cadena de oración. Día 47 de los 50 días en el Camino Prodigioso, junto con el Espíritu Santo, rumbo a Pentecostés. Hoy, jueves eucarístico de la sexta semana de Pascua. Mira la oración tan hermosa que hoy debes decirle al Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre al Señor con Él a mi derecha. No vacilaré, por eso se alegra mi corazón. Se goza mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Culmina diciendo, me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Simplemente con una oración así quedó corta las palabras de lo que podamos reflexionar. Solamente que este salmo se cumpla en tu vida, pidiéndole al Espíritu Santo que no sea parte de ti jamás, ni tampoco de ninguno de los miembros de tu familia. Y precisamente como una herramienta de acompañamiento, y en medio de la nostalgia, pues ya va a culminar muy pronto, los 50 días del camino prodigioso a Pentecostés. El Señor nos ha regalado estas imágenes en medio de un gran esfuerzo, para que ustedes se puedan quedar a diario con esta canción del Rúa. Sí, mañana con el favor de Dios, estaremos estrenando ese video con la canción del Rúa, para que la puedas escuchar cuando te vayas alistando, preparando para el día, y decirle al Espíritu Santo que siga soplando sobre tu vida y sobre tu familia, moviendo los corazones de las personas que nos puedan hacer el bien. Muy bien, vamos a comenzar diciendo Que el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y que el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. 50 días te pido, y hasta llegar a Pentecostés, me comprometo a orar día a día, Para abrir la puerta a los milagros que en mi vida yo veré. Bendice los caminos, toca los corazones, de aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. ¡Gracias por ver el video! Señor, Tú mi buen Papá, que me amas a pesar de mis errores, equivocaciones y fisuras. Dios que me ama con mi pasado, acompañándome en el presente y bendiciéndome el futuro. Piensa, piensa en ese futuro y pídele al Espíritu Santo en este momento, por esa necesidad que tienes. Pon la mano en el corazón y dile, Espíritu Santo, sorpréndeme, tócame, úngeme. Sopla tu fuerte bendición sobrenatural. Sopla, amor del Padre y del Hijo. Guía mi entendimiento. Fortifica mi voluntad. No permitas que tropiece con la misma piedra, ni resbale con el mismo peldaño. Sopla fuerte, oh viento de Dios, para que abras mi mente, mi entender. Rúa, 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 Espíritu Santo, sobre mí. Espíritu Santo, dame la capacidad para retener, método y facultad necesaria para aprender, la sutileza para interpretar, la gracia y eficacia para hablar, lo prudente y necesario para alcanzar la bendición. Dame la gracia para empezar lo que necesito emprender, dar ese primer paso en la dirección indicada para progresar y perfección en todo lo que deba hacer. Deje en mí lo correcto, lo oportuno y lo necesario para que se derrame sobre mí tu Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, para que se llene mi corazón de la paz y del santo discernimiento de Dios, del Espíritu de Jesús, de la serenidad de María y de la bondad de San José. Y sobre esta petición y todas las intenciones que tenemos, roa, 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 roa. Sopla, Espíritu Santo, y hazme dócil a tu aliento. Rúa, Espíritu Santo, y transforma cualquier debilidad financiera. Sopla, Espíritu Santo, renueva la sanidad sobre toda situación de enfermedad. Sopla, Espíritu Santo, pacifica todo nerviosismo y ansiedad. Sopla, ruas de Dios, consuela corazones afligidos. Sopla, Espíritu Santo, restaura familias divididas. Sopla, Espíritu Santo, y rehabilita mi situación sentimental. Sopla, Espíritu Santo, y sana mis heridas. Sopla, dulce huésped del alma, y regálame serenidad. Sopla, Espíritu Santo, quita todo vacío, soledad o angustia. Sopla, Espíritu Santo, y modifica todo aquello que obstruya el crecimiento espiritual, personal, psicológico y material. Sopla, Espíritu Santo, y convierte toda prueba en bendición. Cincuenta días te pido, y hasta llegar a Pentecostés, me comprometo a orar día a día, para abrir la puerta a los milagros, que en mi vida yo veré. Bendice los caminos, toca los corazones, de aquellas almas nobles, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Roa 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 Ro 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 Ro